Bienvenidos a Parents Helping Parents Aprendizaje en Línea. Les mostraremos cómo traducir información en línea. Hay varias opciones de traducción que ya vienen integradas en los buscadores más usados, como son Google Chrome, Microsoft Edge o Safari, y algunos íconos útiles para localizar la opción de traducción cuando estamos navegando en línea. Su mouse va a ser su ayudante. El botón izquierdo nos ayuda a seleccionar y hacer clic en información y el botón derecho nos abre el menú de funciones de texto que podemos usar para copiar, cortar, pegar o también para buscar la opción de traducir una vez instalada en nuestra computadora. Veamos una demostración. Hola, bienvenidos a la página de Parents Helping Parents. Para traducir páginas en Internet, podemos siempre buscar si esa página nos ofrece la opción de nuestro idioma, en este caso, español. Parents Helping Parents te ofrece traducción de toda su página al español. Algunas otras páginas no lo tienen disponible o tan obvio, pero podemos buscar los íconos de ajustes o de idioma que son el mundo o la tuerca para traducir. Y si ellos lo ofrecen, sigan las instrucciones, busquen su idioma y podrán traducir esa página. Algunas otras páginas no lo tienen tan visible, ¿verdad? Los íconos. Usando Google Chrome, como yo estoy haciendo ahora, pueden hacer clic en el ratón derecho de su mouse para abrir el menú de diálogo que aparece aquí de texto. Y Chrome en Google nos ofrece la opción de traducción al español. Y de esa manera podemos traducir toda la página web. Es posible que tengan que hacer este paso varias veces. Si quieren instalar el traductor para que automáticamente les aparezca cuando abren una página web, pueden ir a la Chrome Web Store y bajarlo como una extensión. Busquen la de la compañía de Google y la pueden instalar gratuitamente a su computadora. Yo ya lo hice aquí y me va a aparecer siempre la opción de traducción. Ahora, en videos de YouTube tenemos la opción de subtítulos. En esta ocasión, en este video, puedo presionar subtítulos en inglés o puedo buscar nuevamente mi icono de ajustes. Veo que tengo la opción de inglés y sí me ofrece la opción de traducir a una infinidad de idiomas. Voy a seleccionar el idioma español y nuevamente presiono play. ¡Bienvenido, bienvenido a nuestra traducción! Traducciones bastante bien hechas ahora en día. También pueden usar el traductor de Google como una página en internet donde podemos ya sea escribir texto o copiar y pegarlo de cualquier otro lugar. En este caso, si tuviera una página en inglés y quisiera traducir algo de texto, puedo seleccionar arrastrando mi botón a derecho de mi mouse, copiar, abrir la página de internet de Google Translate, pegar el texto, escojo el idioma origen, el idioma meta y me traduce el texto. Hay que revisarlo, pero es bastante ayuda y este ícono es de copiar y puedo copiar este texto a un email o cualquier otra forma de texto que yo necesite. Espero que esto les haya sido útil para ayudarles a traducir información en internet. Parents Helping Parents puede ayudar. Llámenos. Recuerde que la función de traducción ya viene integrada en la mayoría de los buscadores más usados y puede instalar extensiones o aplicaciones gratuitas para traducir. Si necesita ayuda, busque videos o instrucciones en línea para instalar la función de traducción en su computadora o aparato móvil. Gracias por observar este video, Parents Helping Parents, aquí para usted en cualquier momento. Hasta la próxima.